Después de presenciar el botadero de basura improvisado en uno de los lotes desocupados del asentamiento humano 17 de marzo, fuimos en busca de la dueña de este espacio. Primero, nos encontramos con una de sus familiares, quien nos aseguró que el lote estuvo construido, pero las lluvias durante el niño costero terminaron por traerlo abajo. No, el gobierno no va a construir ningún papel, todo es gratis, pero que espere el gobierno nada más para que vengan los materiales, posiblemente en los primeros días de septiembre. Hay cuatro señoras más de la ciudad. Creo que la lluvia le ha botado todo aquí. Ah, ya está construido. Sí, la lluvia le ha botado todo, ahí está lavado la lluvia. O sea, ¿con adobe o con adoquín? No, adobe, adobe. ¿Ahorita recién han levantado aquí en algunos cuartos? No, ese de ahí, eso lo ha hecho ya a su hierro, pero como lo mataron, entonces lo ha hecho de adobito, pero lo ha lavado todito, lo ha lavado como no está bien construido. Y la señora que estaba acá construida, ha puesto sus arenas, todo lo metió más, en la peor, y el otro que me ha puesto ahí arena, nunca ha botado la basura, y lo ha dejado ahí. Fue esta familiar quien nos envió con la madre de la dueña del lote. Esta última ratificó lo dicho por su hermana, detallando que la reconstrucción de este espacio se estaría dando durante las próximas semanas. Ya estamos esperando solamente este mes, desocupando de las fiestas, y en el mes de agosto ya empezamos a construir poco a poco, porque ya le hemos botado basura todo el mes pasado. La municipalidad paguemos para que lo bote todo, pero lo que pasa es que como mi hija no está, es el lote de mi hija, ella no está, se encuentra en Lima, pero ya viene este mes de agosto, y ya empezamos a construir poco a poco, pero le pedimos a los vecinos por favor que no boten basura, ahí botan un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasó con este lote, señor? ¿Estaba construido ya? Sí, está construido, y casa ha estado hecha, pero el agua lo tumbó, y empecemos a secar poco a poco, y ya lo tumbó todito, y ya a causa de que teníamos unos atrasos, ya no hemos podido construir, pero en fin, en agosto empezamos a construir la casita. ¿Y se han aprovechado los malos vecinos para poder convertirlo en un basural, incluso de los fumones por la noche? Sí, también, ahí le han robado a mi hija sus cosas que he tenido también, han llevado cubetas, han llevado mesas, todo han llevado a mi hija, prácticamente como hoy no ha estado, el agua venida se le ha caído, le han llevado todo, ese sí es el problema. ¿Ya desde agosto empezaría la construcción? Sí, ya desde agosto empieza a construir poco a poco mi hija. Como se recuerda, el lote 26 de la Manzana A en el sector 6 del asentamiento humano 17 de marzo es punto infeccioso y de inseguridad, razón por la que los vecinos no pueden vivir tranquilos.